Las sombras escudan al humo veloz que danza la trama de este festival silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tu anhelante, mi cien late mil veces tu nombre. Si tus ojos pudieran venir, acá, sí amor, acá, entre las sombras el humo y la danza, entre las sombras lo negro y yo. Las sombras escudan al humo, acá, sí amor, 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 acá, sí amor. Gracias.